Estamos aquí en la estación del trueno con la asociación Agrocos, vinimos con 20 personas, miembros de la asociación, que son los que tienen el cacao especial, que tienen un manejo integral del cultivo y vinimos para revisar el tema de la calidad de cacao en grano seco y también para enseñar o para comunicarles cómo se hace la catación de un licor de cacao o de la masa del cacao del producto ya molido de un cacao tostado y seco. Eso me parece maravilloso y la enseñanza también ha sido muy bonita, de los cuales por lo menos nunca he llegado a probar lo que hicimos hoy de los sabores de chocolate de cacao. Me siento agradecida y muy feliz porque vemos que no nos olvidan.